Hey chicos y chicas, estoy Amanda Yuna y estoy aquí grabando de nuevo desde mi teléfono Como pueden ver, estoy tratando de imitar o maquillarme como el video de Shakira, el último, el de rabiosa Creo que quedó relativamente bien, por lo menos el maquillaje quedó lindo Traté de como que añadirle un extra hype con lo del pelo Esto... por lo menos digan que se parece un poco al de Shakira Por eso de hacerme sentir mejor Esto... no se me ocurrió grabarme en lo que me maquillaba Yo no sé por qué, o sea, yo que hago videos de maquillaje, no se me ocurrió grabarme maquillándome No entiendo, eso fue como que un momento de estupidez en mi vida Por lo menos me estoy grabando ahora, porque yo soy capaz de haberme quitado el maquillaje y haber dicho que a lo que no me quedó, wow Y como que poner una foto en Twitter y ya Pero nada, espero que les guste como haya quedado Son como unas sombras marrones normal, nada así, wow Y nada, acuérdense que me tienen que seguir en Facebook, en Twitter, en... Ah, me hizo un Google+, no sé en verdad cómo usarlo, pero estoy aprendiendo, estoy tratando de entenderlo Es bastante complicado Y nada, que más, que más, me tienen que seguir en que más Ahora pueden mandar emails a tina underscore mandarina at live dot com Bueno, todas esas cosas van a aparecer abajo, o no sé, por ahí Nada, sigan viendo mis videos, espero que les esté gustando, que estoy haciendo videos más a menudo Porque no tengo nada que hacer Y me di cuenta que grabar con el celular es relativamente fácil Así que, yeah, espero que les guste Bye Me van a tener una sobredosis de tina mandarina ahora Así que, dale Nos vemos, bye bye Mua Mua